A ver, yo tenía una duda, si decirte bravo o caray, macho, lo que has corrido. Porque vaya dos primeros episodios, ¿no te dejan quieto? Felicidades, Álvaro. Muchas gracias, muy amable, gracias. ¿Cómo es de divertido, de gustoso para un actor? Te conocíamos en registros muy divertidos, muy emocionales. Llevarte un registro, caray, que me has dado miedo. ¿Cómo es jugar a eso? Muchísimas gracias por tus palabras, porque al final es lo bonito de esta profesión, poder hacer cosas diferentes, como se dice muchas veces, poder interpretar otras vidas y meterte en el pie de otros personajes. Y que me hayan dado la oportunidad, después de estar haciendo cinco temporadas, una comedia, poder hacer otra comedia que hice, también en otro tono completamente opuesto, completamente blanco, como era Sabueso, hacer este thriller tan negro, tan oscuro, pues no tendré nunca palabras de agradecimiento a los creadores y a los directivos de Televisión Española y de Globomedia, de Medio Pro Estudio, que hayan apostado por mí para poder hacer esto, porque al final es lo que se trata, de seguir creciendo, de enriquecerte, de contar historias y mientras más personajes más diferentes, pues más disfruta un actor, la verdad. Salva, tú precisamente que has abierto esas puertas de diversión, de comedia, de luz, caray, vosotros los actores decís muchas veces que trasbajáis mucho de vuestra propia energía, ¿no? ¿Abrir esa parte oscura, buscar esa parte de oscuridad tiene que haber sido complicado como poco? Sí, es un proceso curioso, duro y, como tú bien dices, complicado, o sea, sí, sí, o sea, era así un proceso porque realmente este personaje, como tú bien has podido ver en estos dos primeros capítulos, está constantemente en una oscuridad absoluta, está solo, está roto, tiene un hastío completo, se le está escapando su vida y lo que más quiere por las manos y no puede evitarlo, y realmente su dolor mayor es que está solo y que su familia, que es su motor, no le quiere, ¿no? Entonces, trabajar desde esas zonas tan oscuras, pues sí, es cierto, pues que es bonito para un actor, pero es duro y complicado, sí, sí. Hablando de los silencios, ¿cómo has dibujado, cómo has gestionado esos silencios? Bien, yo creo que poder trabajar de esta manera, desde una realidad absoluta y nadie entra y llega, hola, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás? Sino que tú entras, abres la puerta, el que fuma, por lo menos, pues me tiene un cigarro, mira, a ver qué pasa aquí y tal, y todo esto se ha respetado en esta serie, entonces yo creo que esa realidad requería también de esos silencios, ¿no? Porque le da un peso dramático que es lo que tiene esta serie. Hay una secuencia que me ha gustado mucho ya para ir terminando, es esa secuencia en la que no vamos a hacer mucho spoiler, Salva se despierta en la casa de su abuela, en su sofá, soñando con algo, pero si hubieras tenido la oportunidad de ver al lado a tu personaje y conversarais, ¿qué te contaría de esa experiencia vital que ha sido Malacca? Pues le diría el personaje a mí, a Salva, pues Salva al personaje le daría las gracias y le intentaría dar algún consejo para que recuperara a su familia, ¿no? Y le diría, bájate de este barco, empieza de cero. Pero no se puede controlar. No se puede controlar, lo bonito que tiene el personaje es que ya es demasiado tarde y ya no puede dar marcha atrás, porque entre otras cosas no se hace otra cosa. Ya por último, hablabais antes de la fina frontera entre la luz, la oscuridad, el bien, el mal, eso que no queremos ver, pero donde están construidas las grandes ciudades, hay un plano maravilloso, ¿no? De aquel póster donde enseña la parte que no se quiere ver de Málaga, pero podría ser cualquier ciudad y vosotros lo enseñáis. Sí, realmente, como bien dices, podría ser cualquier ciudad. Nosotros la enseñamos, en este caso en Málaga, pero aunque pueda parecer una serie localista, porque de hecho lo es, Málaga es un personaje más, creo que es una serie bastante internacional, porque es una historia de tres personajes y desgraciadamente esta historia, en este caso ocurre en Málaga, pero podría haber ocurrido en Shanghái, en Toronto o en Chipiona, porque en todos los sitios desgraciadamente cuestionaba. ¿Y qué se ha dado en Málaga? Pues bueno, pues sí, se ha dado en Málaga, pero no quiere decir que en Málaga sea esto, también son miles de cosas, es gente fantástica, lo digo porque a lo mejor hay gente en Málaga que va a decir que hay que ver Málaga y tal, pero oye, mira, es una ficción que está basada en esta ciudad, que es maravillosa y ojalá hagan muchísimas más, o sea que yo que sé. Te voy a dejar a ti la responsabilidad de poner titular a esta serie, a esta conversación, a esta rueda de prensa, a estas sensaciones que se palpan hoy en Vitoria. ¿Cuál sería el titular para ti? Málaga. No, Málaga no, Malaca. Cruda. Irreal. Pero cuidado, eh, cuidado con la tota que me ha dicho, que como le quiten a más de sus retoños, el pescado no lo huele, eh. Amigo, gracias y enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias, gracias Alba. Gracias, gracias. Gracias. Gracias por ver el video.